Spider-Man, Spider-Man, does whatever a Spider-Man, seems to well Hola como están alternos, mi nombre es Roy Chávez y les traemos una nueva edición de Entre Luces Esta semana les presentamos el Día del Comic Gratis, vayamos con la nota Fuimos a la sexta edición del Día del Comic Gratis en el campo de Marte de Jesús María Organizado por Kingdom Comics, pudimos observar diversidad de cómics desde Civil War hasta Panóptica Al evento asistieron más de 50.000 personas que pudieron disfrutar de las actividades realizadas Como conversatorios, desfiles de cosplay Y stands con todo tipo de merchandising Y entrevistamos a varios clubes de fans Estamos aquí con César Zulca de Marvel de la Cena en Perú Buenas tardes César, quisieramos saber cuál fue el primer cómic que leí El primer cómic que leí fue uno de Thundercats que mi papá me llevó Porque para cortarme el pelo de chiquito me daba estos cómics que en ese tiempo le decíamos chistes No le decíamos cómics, le decíamos chistes Entonces para sentarme y me cortan el pelo me daba estos chistes y era de Thundercats Porque yo amaba a los Thundercats, era chulo ¿Y cuánto tiempo llevas en el fanclub de Marvel? Bueno, Marvel Assemble Perú es un club que está creado hace dos meses y medio más o menos Ya contamos con más de 1800 seguidores, estamos en expansión, somos un grupo nuevo Que traemos todo esto para los fans, para compartir nuestra pasión con los fans Como Censeya Perú ¿Cómo te sientes al saber que Censeya cumplió 30 años? Para la serie es algo especial en realidad, por el tiempo, por la calidad del dibujo en ese tiempo Ahora creo que es digitalizado, pero mantiene su protagonismo ¿Cuál es tu caballero favorito? No tengo un caballero especial, para mí todos son buenos, porque en realidad todos tienen su constelación guardiana Bueno, solamente te podría decir que puede ser Chaca de Virgo, aunque son pisas También entrevistamos al ilustrador del cómic peruano, Panóptica Buenas tardes, Anderno, estamos acá con el dibujante Hugo Espinoza de la serie Panóptica ¿A qué te inspiras? ¿Cómo lo haces para darle la característica al personaje? Bueno, esa es una bonita pregunta Hay que buscar en la realidad, y la realidad está en todas partes, hasta en las cosas más microscópicas Entonces, yo para poder entender lo que es las cosas, yo tengo que leer, saber lo que me está hablando Y nutrirme de toda la variedad de cosas que hay alrededor Espero que les haya gustado la nota, no se olviden de visitarnos en nuestras redes sociales Y recuerden, el gran poder nos lleva una gran responsabilidad Hasta luego